Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro online de atención temprana que agradeceros muchísimo a todas las personas que os habéis inscrito a este encuentro, que sé que hemos llegado alrededor de 650 personas inscritas y sabíamos que era un encuentro que teníamos que no era una formación, sino que necesitábamos que fuera un encuentro que nos ayudara a la reflexión, a compartir, a seguir aprendiendo y por eso, bueno, teníamos 120 plazas, así que agradecer a las personas que estáis hoy aquí con nosotras y nosotros, deciros que este encuentro online va a estar grabado y solo se van a grabar las sesiones en las que estemos todos en la sala principal, que es esta, ¿vale? Porque como sabéis va a haber diferentes grupos de trabajo y deciros que los grupos de trabajo no van a ser grabados, tan solo las conclusiones que grabemos aquí. Así que me vais a permitir que comparta mi pantalla y lo primero que quería haceros es daros la bienvenida a todas y todos a este encuentro. Desearos de verdad de corazón que estéis bien, que vosotros estéis bien, vuestras familias también y que poco a poco estemos volviendo a la nueva normalidad. Y también deciros que esperamos que estéis bien, perdonadme que eso estoy a la vez intentando admitir a la gente y me he despistado un poco. Entonces, bueno, sí que no queríamos empezar este encuentro online dando yo la bienvenida, sino que, bueno, nos apetecía que fuera una de las personas que yo creo que ha impulsado todo el tema de atención temprana, de los procesos de transformación, porque hoy, 1 de julio de 2020, que estemos tantísima gente pensando juntas y juntos, ¿no? Y que estemos avanzando hacia esa atención temprana que queremos, bueno, tenemos que poner muchísimo en valor, ¿no? a Javier. Así que os voy a dejar un mensajito de Javier que nos ha mandado para el día de hoy. Saludo a todas las personas que estáis comprometidas con atención temprana y que estáis con la idea esencial de tender caminos entre lo que es el conocimiento adquirido, bien sea a través de la práctica o de las propias personas, de la experiencia y de la investigación y la realidad de la vida y de la calidad de vida de los niños y niñas y de sus familias. Yo creo que, bueno, le agradezco mucho a Javier que para mí ha sido que no ha podido estar hoy presente, pero le apetecía mucho mandarnos este mensajito, así que, nada. Con el... Ay, perdón. Continuamos el camino. Que no había dejado terminada Javier. Saludo a todas. Voy a dar aquí al siguiente. Y, bueno, deciros que somos muchas personas que estamos hoy aquí juntas de muchísimas comunidades autónomas y deciros que hemos hecho un esfuerzo de esas 600 personas que os habéis inscrito en intentar garantizar que al menos hubiera una persona por entidad, de tal manera que ahora mismo somos 100 entidades diferentes de toda España, las estamos conectadas y la propuesta que vamos a hacer de los grupos de trabajo es que intentáramos, que van a ser grupos de trabajo entre 15, 12 personas y la idea es que os podíais conectar, reflexionar y compartir espacio con personas de diferentes comunidades autónomas. Así que, bueno, yo creo que va a ser un regalo la tarde de hoy, pero sí que queríamos poner en valor la cantidad de personas que estamos conectadas. Sí que, por ver un poco qué ha pasado este tiempo y perdonarme que no me vaya a ese 9 de abril de 2013, que como que empezó todo el tema de la transformación de atención temprana, voy a ir un poquito más cerca, marzo del 2020, y entendíamos que ante una situación de emergencia yo creo que fue clave que nos pusimos a trabajar juntas y juntos. Yo creo que lo que ha pasado en atención temprana, mil personas semanalmente conectadas, ha habido 8.000, 9.000 descargas tanto de la guía de teleintervención como semanalmente de las formaciones. Yo creo que, bueno, que nos ha hecho estar conectadas, trabajar juntas, aprender de las compañeras y generar red. Y sí que teníamos claro cuando hablábamos de qué hacemos ahora, pues que teníamos unas raíces y una base común, que sí que era seguir avanzando y hacia la atención temprana que queremos. Y aquí fue cuando nos conectamos con Marga Cañadas, con la Universidad Católica de Valencia, con Paola de la Mano, y entendíamos que teníamos que dar paso a la teleintervención, algo que nos parecía que no iba a llegar y, bueno, y aquí lo teníamos que poner en valor. Y además, como decía Marga, no es algo que nos hayamos inventado nosotras y nosotros, sino que hemos tenido la suerte de poder estar conectadas con mucha gente de muchos países que ya estaban hablando de esto y lo hemos traído aquí a España. Vuelvo a poner la imagen de Javier porque a mí esta frase de él me gusta mucho y de verdad que quería, me ha dado penita que no pudiera estar y quería comenzar con él, ¿no? Entonces, Javier siempre decía que es importante y es necesario este cambio cultural en nuestras organizaciones, ¿no? De modo que entendemos la atención temprana y, por lo tanto, teníamos que aportar, bueno, nuevas técnicas y Javier siempre ha hablado de la importancia de la implementación y por eso yo creo que hoy más que nunca tenía sentido el poder reflexionar sobre este tema. También me gustaría agradecer de corazón y de verdad por el esfuerzo que han hecho toda la red de expertas y expertos en la atención temprana. Hoy vas a ver que en cada una de las salas hay tres moderadores y moderadoras que son un técnico o una técnica de plena inclusión de cada una de las federaciones y diferentes personas expertas que están hoy con nosotros, tanto de la red de plena inclusión como de AEPI, que tenemos a Manuel Pacheco, del equipo SIDI, ¿no? Tenemos a Joana, Cecilia Simón, bueno, de muchos sitios que yo creo que sin duda ese trabajar en red con expertas y expertos en la atención temprana ha sido una de las claves y me emociona mucho porque, claro, con Margo y con Paola hemos tenido como mucho, bueno, pues un chat todo el día vivo y además hoy me ha hecho mucho y comparto con vosotras porque creo que es bonito, ¿no? Hoy me ha dado por leer el primer chat que les manda, que nos pusimos en el grupo a las tres, ¿no? Y yo les ponía, chicas, por no me queda hecho un grupo, pero nada, en 15 días esto lo finiquitamos porque esto seguro que ha acabado. Y digo, madre mía, estamos aquí a 1 de julio, ¿no? Y Marga siempre transmite su emoción y decía, es que no es un sueño ver a tanta gente junta, avanzando juntas, reflexionando juntos y aportando, ¿no? O sea, que es que de verdad que yo os veo conectadas y para mí me emociona porque sí que creo que es un sueño. Pues, chicas, hemos estado aquí, hemos estado aquí conectadas, todas sesiones, ¿eh? Así que así en una pantalla, en una diapositiva parece como que ha sido poco, pero no, todo lo contrario. Mirad la cantidad de gente que nos ha estado acompañando, que hemos estado conectadas los miércoles a las 10 de la mañana, incluso con la guía, ¿no? De cómo implementar la teleintervención, voy a poner los nombres de todas las personas que han colaborado con nosotras y nosotros. Y, bueno, la propuesta de hoy son dos. Una es ahora volver a disfrutar y dedicar un ratito, ¿no? A que Marga nos dé pistas sobre la implementación y sobre todo que nos diga, aunque ya lo sabemos, pero que sí que nos diga el por qué es importante y por qué tenemos que poner la mirada ahora aquí. Entonces, Marga va a estar con nosotras los primeros 20 minutillos y después, como sabéis, cada uno de nosotras y de nosotros nos vamos a meter a una sala, ¿vale? Que aquí hemos intentado, en aquella inscripción que hicisteis, por lo menos que cada uno esté en el grupo de trabajo que iría a estar. Que, como sabéis, es familias, evaluación, interacción, instrucción, entorno, liderazgo, colaboración y trabajo en equipo y transición. Y aquí os voy a pedir un favor, ¿vale? Las salas hay que hacerlas de manera manual. Entonces, os voy a pedir, porfa, que cada uno se renombre. Sé que la mayoría estáis renombradas, pero todavía veo gente que no está renombrada, ¿vale? Entonces, es muy fácil. Si pincháis en vuestra carita, en vuestra imagen, arriba tenéis tres puntitos, a la derecha. Entonces, pues si yo me apunto a familias y el mail que os ha llegado desde mi correo ponía familias, pues ponéis familias, vea y no lo sé, y la entidad en la que estéis. Y aquí, de verdad, que voy a dedicar un tiempo, pero sí que creo que es importante porque es la única manera de poder hacer las salas. Y si no os etiquetáis, podéis entrar a una sala que a lo mejor no sea justo donde más os apetece reflexionar. Y deciros nuevamente que este espacio, cuando estemos en las salas, ¿vale? No va a estar grabado. O sea, que yo creo que, y esto es muy importante, porque queremos de verdad profundamente que os sintáis libres de reflexionar, de decir, de aportar lo que queráis, porque va a ser un espacio de confianza. Vais a estar entre 15 y 12 personas, vais a tener tres moderadoras, como os he dicho, que os van a estar acompañando. Y estas salas no van a estar grabadas. Lo único que sí que vamos a grabar es que al final vamos a tener como 45 minutos, pero vamos a tener cuatro minutitos por grupo para escucharnos las reflexiones. Así que aunque yo haya estado en familias, pues luego voy a poder escuchar las conclusiones del resto de los grupos. ¿Vale? Espero que esto se haya entendido, porque es la primera vez que lo hacemos, así que va a ser estupendamente. Y es eso. Y la propuesta que os hacemos, que lo disfrutéis, que os relajéis. Y que de verdad que es un espacio de reflexión y de aportar y de sumar. O sea, que yo creo que desde ahí disfrutarlo y que va a ser muy bonito. Y luego, nada, deciros que esto no acaba aquí, ¿vale? Aunque lo recordaremos al final, pero bueno, y es 1 de julio y esto continúa. Así que la propuesta que lanzamos también desde plena inclusión y desde todo este equipo de Atención Temprana, que ya no sé ni cuántas somos, la verdad, somos un montón. Pues la idea es que en septiembre volvamos a conectarnos, a estar juntas desde nuestra comunidad de aprendizaje Atención Temprana. Nos va a llegar un email a todo el mundo para cómo acceder. Y en el que es un espacio que vamos a seguir teniendo formación, webinars, seminarios, encuentros, grupos de reflexión. Así que hoy nos despedimos para el verano, para que disfrutemos del verano, ¿vale? Así que sin más, yo si os parece, Marga, te doy paso. Y yo mientras Marga voy como atraspeando los grupos. Así que ya estoy, insisto, a las personas que todavía no estáis renombradas, por favor que os renombréis. Y ya está. Marga, todo tuyo. Bueno, espera, porque veo que si entro así, no se ve. Sí que se oye, ¿no? A ver. Oye perfectamente, Marga. El problema es cuando compartes ahora. Vale, ya está. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Como decía Sofía, es volver a vernos y parece que fue ayer, ¿no? O marzo, cuando empezamos con todo esto. Y a fecha de hoy, pues sí, yo creo que sí que es un paso más. Un paso que todos los que nos conocemos, y ahora viendo caras yo creo que somos casi todos, sabemos que era un sueño. Un sueño que era llegar a la implementación real de lo que pueden ser las prácticas basadas en la evidencia. Un poco a diferencia de lo que es la formación, ¿no? En prácticas. Y es de lo que os voy a hablar. Voy a intentar ser rápida, aunque sabéis que me cuesta, pero que tengáis tiempo de reflexionar. Yo lo primero que quería compartir con vosotros, sabéis que me gusta mucho pasaros materiales, y uno de ellos sería, pues, este documento. Este documento que desde 2005 de FISEN, FISEN es una de las personas que yo creo que ya es un referente en todo lo de la implementación. Él hizo muchos estudios sobre qué era implementar. Y no lo hizo en atención temprana, por supuesto, lo hizo todo el tema de ciencias, ¿no? Ciencias sociales. Él decía, fijaros, en todo este documento, él va diciendo frases muy significativas. Por ejemplo, decía, si quieres seguir un camino que te permita usar la mayor evidencia, que simplemente pensar no nos va a servir. No vale simplemente que nos pongamos a escuchar, ¿no? Sesiones, formaciones, y que pensemos que nos gustaría, sino que nos tenemos que poner, tenemos que ponernos a la práctica. Ellos hablan de que la fórmula para el éxito va a ser que utilicemos prácticas efectivas, ya sabemos que tienen que ser basadas en la evidencia científica, ¿no? Que sepamos que tienen una utilidad a la hora de ponerlas en práctica. Él hablaba también que tienen que tener validez social, y ahora veremos un poquito lo que es eso. Hablaba que hay que hacer una implementación con un método eficaz. Igual que hablamos de la ciencia, de las prácticas, o sea, de la evidencia, pues también la implementación lleva unos pasos y lleva un proceso, ¿no? De cómo se hace. Marga, Marga, perdona. Perdona, creo que no estás compartiendo pantalla. No sé si es Adrede o... Ay, no, perdón, perdón. Pues gracias por avisarme. Estoy aquí tan convencida de que estabais viendo el documento. Vale. Pues mira, a ver, a ver, perdonar, ¿eh? Y nadie me lo dice y yo tan contenta. No pasa nada. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perdona, Marga. Es que he pensado que ibas a hacer una introducción sin pantalla. No pasa nada. Pues mira, así... Yo os iba contando y ya lo tenéis. Bueno, es lo que os estaba hablando, ¿eh? Así lo tenéis. Y él hablaba también de lo que son los apoyos a la implementación, ¿eh? Que son básicos. ¿Por qué? Pues, bueno, yo creo, también lo iremos viendo ahora ante la presentación, que es incapaz de avanzar si no tenemos apoyos alrededor. Apoyos, además, de muchos niveles, de diferentes administraciones y con diferentes roles profesionales, técnicos y administrativos. ¿Y qué es eso de la validez social? Pues, fijaros, lo más importante de todo esto, él dice que cuando empecemos a plantearnos algo, los profesionales y todos los que estamos ahí digamos, esto es lo que yo debería estar usando con los niños y con las familias con las que trabajo, ¿no? Y, además, vale la pena que dedique mi tiempo y esfuerzo a esto. Eso es importantísimo. Esto es lo que yo creo que durante unos años atrás, y yo ahora vuelvo a la vista, yo me he dedicado un poco, ¿no? A ir a visitaros, a estar con muchos de vosotros, a gente que cuestionaba, ¿no? El por qué usar esto y juntos, como es normal cuestionarlo, lo hacemos todos, pues veíamos si realmente merecía la pena poner esto en práctica. Hacíamos un poco esto, entender que era la validez social, no porque lo leo, no porque me dicen que le sirve a los americanos ni que le sirven a los otros, sino que mi entidad, yo, con las familias con las que trabajo, los niños con los que trabajo, en el pueblo donde trabajo, esto merece la pena. Y creo que eso en la validez social se ha demostrado. Se ha demostrado porque hemos estado en la ciudad de Barcelona, como hemos estado en el pueblo más pequeño de, podamos pensar, de Murcia, Extremadura o Galicia, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo importante. ¿Y qué pasa con la implementación? Fijaros, tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? Pues igual, hay muchos autores, fijaros, en 2002 ya que decía que a veces nos encontramos con la paradoja de que se quieren implementar prácticas basadas en la evidencia, pero no están teniendo en cuenta una buena evidencia de la implementación. No se hace bien la implementación. Esto me vais a entender también muy fácil. Yo cuando acabamos la última sesión en mayo, si os acordáis, dije, ahora cada uno ha hecho su maleta, con un montón de cosas. Y ahora estamos todos sedientos de información. ¿Y sedientos qué es? Que yo ya digo que solamente que salga un curso, una formación o un documento que lleve la palabra centrada en la familia, vamos como locos. O lo rechazamos como locos. O sea, estas son las dos posturas, ¿no? Y eso al final no genera cambios. Eso no genera cambios. Eso genera pues que es como cuando yo el 1 de enero digo que voy a ir a gimnasia y voy a aprender inglés. Entonces, pero cuando se te acaba esa motivación al tercer o cuarto día, pues realmente incluso ya que os voy a contar si te encuentras con problemas porque tu administración no te apoya, porque tu entidad no te apoya o porque no tienes tiempo para hacer las cosas, pues es cuando llega un momento que decimos, no lo hacemos. Habrá mucha evidencia científica, pero como no le estamos implantando bien, pues ahí se quedan esos materiales. No hacemos uso de ellos. Entonces, ¿qué preguntas hay que hacernos? Pues cuando vamos a usar la ciencia en implementación es, ¿qué queremos implementar en nuestra entidad o con nuestro equipo? ¿Cuándo va a ocurrir esa implementación? ¿Quién van a ser las personas que me van a acompañar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, ¿cómo vamos a asegurar la fidelidad? Porque si no, es lo que os decía. Yo ahora que he visto a Javier, pues a mí me emociona porque siempre recuerdo que decía, Marga, vamos a dar los pasos bien. Porque si la gente tiene rechazo a esto o ve que no le funciona, no lo va a querer. ¿Y qué razón tiene? Yo creo que lo primero es esa validez social y si luego lo pones en práctica, pero no lo haces con una buena implementación, piensas que no funciona. Y no es que no funcione, es que no lo has hecho bien. Es la frase que dicen ahí Drake y Gorman y compañía. Bueno, eso nos lleva incluso a ir mucho más allá. Justo antes del confinamiento, yo creo que el confinamiento lo que hace es un poco también anticipar todo. Un día me reunía con Sofía y yo le decía, Sofía, yo creo que en este gran dibujo, que es lo bonito, ¿no? Bueno, nosotros todos queremos en nuestros centros tener resultados, tener resultados positivos en los niños y en las familias. Y para eso, pues por supuesto que hace falta una implementación de las prácticas, que es lo que estamos haciendo los profesionales. Nos formamos, mucha formación. Pero, ¿qué está ocurriendo ya? Yo creo que en España ya pasa en este momento. Que hay entidades de las cuales yo estoy aprendiendo muchísimo. A mí me dan un montón de estrategias y de ideas. Tienen una implementación de las prácticas estupenda y maravillosa, pero no tienen un sistema general que respalde esa implementación. Hablando claro, el profesional que se ha formado muchísimo llega a su entidad y le dice, no, del centro no puedes salir. No, la familia no puede entrar en la sesión. No, el decreto o la normativa no permite que nos mojamos de aquí. El decreto te obliga a que hagas tres sesiones con tres profesionales diferentes. Creo que estoy dando cosas, ideas que os pasan a mucho. ¿Qué ocurre? Que si nos quedamos solamente en la implementación de las prácticas, todo lo demás puede estar fallando. Y al final todo ese sistema no se oye. Fijaros la frase también del 2002, la conclusión a la que llevaba McCarthy. Él decía, los sistemas van a triunfar sobre los programas, porque si no uno se frustra, se frustra mucho. De igual manera os tengo que decir otra cosa. Hay comunidades autónomas con una ley y un decreto maravilloso, me lo sé todos ya, el track COVID, el MADEX, he aprendido todos los nombres de España, os aseguro cada uno diferente y hay algunos muy buenos. Pero igual, si luego en la práctica el profesional no ha sabido implementar bien lo que él hace, otra vez esto se vuelve a romper. Y os aseguro que si leemos las leyes y los decretos hay muy buenas, donde se ve muy clara la evidencia científica. La financiación, igual. Incluso, fijaros, hay entidades con cinco centros, seis de atención temprana. La misma entidad, la misma comunidad, con la misma financiación. Y en cambio no se consigue lo mismo. Esto es un sistema, luego hablaré un poquito también, que es fundamental y es donde creo que debemos ir. Por eso yo estoy contenta con esta implementación. Porque creo que los profesionales estáis dando muchísimo. Creo que la administración también está intentando apoyar todo lo que puede, pero hay que unir todo este sistema. Y fijaros qué claves nos podríamos dar. Vale, vamos a ese cuadradito morado de las prácticas de los profesionales. ¿Qué decía Adams en 2015? Él decía, cuando queréis implementar algo, lo primero, por supuesto, hay que hacer una explicación de los contenidos. Una parte teórica, ¿no? Y de qué práctica, que es un poco lo que creo que ya muchos de nosotros hemos hecho, que es formarnos teóricamente. Nos falta mucho, seguro. Pero es una parte que sí ha hecho. Y se está haciendo gracias a formaciones de máster, de postgrado, de actualización, de cursos, etc. Pero, ¿dónde a lo mejor nos estaba faltando? Nos estaba faltando en la participación activa, con oportunidades para practicar. Y participar de esa evaluación. Eso no te lo permite una formación, pues muy buena que sea. Sí, los másteres tienen prácticas. Pero si luego, donde he hecho las prácticas, no están implantando prácticas basadas en la evidencia, ¿qué me evalúa las prácticas? Lo que se me evalúa es cómo he sido como estudiante. Pero no si las prácticas las he hecho basadas en la evidencia. Y además es la oportunidad de reflexionar sobre esas prácticas. Tener espacios de reflexión. Es lo que queremos empezar a hacer hoy y era el objetivo. Que entendamos que esto ahora no es que me den el papel que tengo que rellenar. Ya hago esto. No. Primero tengo que reflexionar. Y yo siempre digo que cuando uno... Esto es como los padres, ¿no? Necesitamos sacar fuera lo que sentimos. Porque si no, no es que lo queramos hacer más. ¿Cómo lo vamos a querer hacer más? El problema es que no entendemos que haciéndolo de otra manera sea mejor para los niños y las familias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo siempre os digo, los padres nunca quieren lo peor para sus hijos. Eso lo digo mucho. Pues de igual manera pienso que un profesional nunca va a querer hacer algo que no crea que sea bueno para sus niños. Nunca. Y nos surgen las dudas. ¿Esto? ¿Ahora es hora de ver a 20? ¿Voy a ver un niño de la semana? ¿Esto del equipo transdisciplinar? El no entender y reflexionar nos hace a veces rechazar. Y por eso hace falta estos espacios. Hace falta un acompañamiento. Lo que os decía. Un líder, un asesor, un coach que acompaña a cada equipo. Yo creo que, si de algo me siento también muy afortunada, es de haber visitado a muchas entidades. Ha sido para mí el mayor lujo. El veros en vuestros trabajos. El compartir el trabajo de cada uno. Y eso es una riqueza que, sabéis que todos os lo digo, no lo cambio por nada del mundo. Para mí eso es realmente cuando todos podemos tener un feedback y un acompañamiento. Y eso requiere una supervisión. Es una supervisión también continua de cada uno, pues como las familias. ¿Dónde está y dónde quiere avanzar? Formación. Claro, en cada una de las prácticas yo me voy formando porque esto no se va a acabar nunca, como debe de ser. Y además, lo que nos dicen es que cuanto más unamos cada uno de esos pasos, pues por supuesto mayor va a ser el éxito. ¿Qué elementos vamos a tener en la implementación? ¿Cuál es la idea de un proceso de implementación? Pues tener un formador externo. Se nos facilite que ese facilitador, por supuesto, tenga experiencia. Que se haya formado también en la práctica. Por ejemplo, el tema de formador de formadores en atención temprana, están los módulos que hacen Lisa Fox, mucha gente, María Luisa Gémetes, y ellos te hacen formaciones. Yo le tengo la oportunidad de estar en dos. Te forman como entrenador de formadores. Tienes que tener también, por supuesto, un desarrollo profesional y, por supuesto, una capacidad de poder liderar un equipo que cree y que tiene motivación por las prácticas. Esos cambios, pues lo que os decía, ¿qué supone? Que la formación por sí sola es inadecuada. Incluso a veces los que os decía, produce efectos adversos. Y esto es lo que os estaba comentando antes. Si yo aprendo algo y no lo implemento bien, puede que hasta rechace algo. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Las prácticas centradas en la persona, hay gente que no las quiere. Y dices, si tienen evidencia y está demostrado que funcionan, ¿por qué es? Porque a lo mejor ellos no tenían las competencias suficientes para ponerlas en la práctica. Cuando no nos vemos competentes, una vez más, es como las familias, con competencia y con seguridad en lo que hacemos, produce un rechazo. El rechazo viene de ahí. Un entrenamiento para llevar la formación a la práctica. Esa parte es importante. Una fidelidad en la implementación. Igual que hacemos una implementación de las prácticas en el entrenamiento. Un apoyo, lo que os decía antes, de la administración. Y un cambio en un sistema. Ya no solamente es que yo profesional me tengo que formar, sino que otros me tienen que ayudar. Y luego hay una parte que yo sí que era, es decir, no por Dios, recogida de datos. Yo sé que estamos todos muy cansados de que nos pidan datos por todos lados. Pero sabéis que a lo mejor lo que nos ha fallado muchas veces son los datos que pedimos. Y si luego se hace una devolución de esos datos. Cuando se habla de una implementación, no es pedir datos por pedir datos. Y nunca más supe de ti. Eso no es. Luego veré un artículo escrito sobre eso. No. Y la implementación es otra cosa diferente. La implementación es yo te recojo datos para en base a lo que tú me muestras de tu entidad, cómo puede mejorar. Voy a poner un ejemplo. Hay comunidades que a lo mejor piden la edad de los padres. Yo no digo que esté mal, pero en la práctica y en las entidades, si el resultado es mejorar la calidad de vida de las familias y el funcionamiento de los niños, habrá que ver para qué sirve recoger la edad de los padres. Esa administración, luego saca un dato, que es la edad de los padres, está condicionando y se está teniendo en cuenta en algo de las prácticas, perfecto. Pero si no, a mí, Marga, poco me está cambiando. En cambio, a lo mejor hay otros datos que no se nos pide. ¿De acuerdo? Entonces, implementar, sí que es cierto que es recoger datos, pero para acompañar el proceso de aprendizaje, de reflexión y de implementación. Y bueno, esto es un poco lo que os decía antes. Todo el tiempo, el coach incluso ve vídeos de cómo se lleva a cabo una práctica, os va a sonar mucho a lo que hemos estado hablando de las familias. Esto es muy largo, os he hecho un resumen. Y hay que cambiar el comportamiento de los profesionales. Eso también se sabe. Y para cambiar ese comportamiento, pues es que lo que estoy diciendo es justo lo que hablamos de cómo aprenden los padres. Al final somos todos iguales. Yo aprenderé a algo cuando reflexiono y veo lo que estoy haciendo. Pero ¿con quién hago eso? Siempre es mejor un coach externo también. Yo y mis compañeros de la arquería saben que muchas veces yo lo que intento es eso, que venga gente de fuera. Porque al final las personas compartimos y no nos gustan. Somos un poco a veces complejos a la hora de que se nos digan en nuestros equipos compartir. La crítica constructiva no es a veces muy fácil. Entonces es bueno el tener una persona externa que esté acompañando también a los equipos. Y todo esto, por lo que os decía, con el ciclo de la mejora. El ciclo de la mejora del 2015 es lo que está diciendo. Yo hago un plan de mejora, pero cuando me pido una memoria, una administración o mi entidad, no es la memoria de los padres que están satisfechos con las instalaciones, que poco influyen en el desarrollo del niño ni en la calidad. O si están satisfechos con los materiales que tengo en la entidad, exactamente igual, poco va a influir. No, es una memoria para decir, por ejemplo, qué servicios tienen las familias, dónde los tienen, lo que estaba diciendo antes. Y ahí, en base a esos datos, elaborar un plan para mejorar. Claros, en la implementación hay cuatro etapas. Aquí no voy a profundizar, pero en cada etapa, esto está todo ya muy protocolarizado, una vez más no nos hemos inventado nada, esa es la suerte que tenemos, hay gente que se dedica solo a esto. Pues hay cuatro etapas, la exploración, la instalación, la implementación inicial y la total, en cada una de ellas se va trabajando con los equipos, cómo se recogen los datos y el feedback, y por supuesto qué infraestructura, no ya física, sino qué necesitamos a nivel de recursos de todo tipo para ir cambiando. Y cada uno de estos estados de la implementación tiene todo un protocolo, todo un proceso, toda una metodología, todos los materiales de trabajo para ir en la práctica, con cada entidad apoyando. Ir a recoger datos, lo que os decía antes. También en este documento que os decía, comentan, no importan los bonos, que puedan ser los programas, sino hay cambio en las políticas y los servicios no están bien financiados, porque si no van a desaparecer. Os pongo ese dibujo, porque siempre me hace gracia que, por ejemplo, cuando vemos una imagen de una construcción, por el que no sale es el que ha puesto el dinero para hacerla, pero que realmente sin el dinero, seguramente no se haría. Ahora, es verdad que ese dinero, siempre lo decimos, para prácticas tiene que la administración asegurar que el dinero es para que se pongan en prácticas eficaces y eficientes. Todo tampoco debe valer. Entonces, eso es lo que debe la administración asegurar y dotar de los recursos, de las condiciones laborales dignas y, sobre todo, hacer que haga una actualización profesional. Creo que somos un sector donde la actualización profesional pues no es muy común dentro de las administraciones. Algo que a lo mejor otros sectores sí tienen, nosotros no, y menos con la práctica. Y esto nos tendría que hacer que pensar, porque a lo mejor hay grupos, ¿no?, de profesionales como educación. En educación se viene diciendo lo mismo desde años 70 y hay muchas cosas que no cambian. En nuestro sector igual. Pues a lo mejor es que nos hace falta un acompañamiento más en la práctica, no tanto formaciones teóricas, sino unos procesos de implementación práctica. Incluso, ¿cómo nos piden los resultados? Tampoco voy a entrar a esto, pero fijaros la diferencia. Muchos países se ríen si yo les digo que tengo que medir los resultados en la mejora del niño. Porque sabéis que hay niños que no van a mejorar, pero no por nada. Porque tienen su discapacidad y, en base a su nivel de desarrollo, pues no les toca mejorar. Pero, en cambio, hay que moverlo, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo mirar si el niño, que es muy sencillito, se mide de A a E, que hay un sistema de todo, lo que lo puedo medir es a nivel funcional, fijar las gráficas. El primero, veré si el niño a nivel funcional se mantiene igual que cuando entró. Si el niño, si viene con síndrome de Down, va a salir con síndrome de Down. Porque es lo lógico que salga por debajo de. Pero por eso no necesita atención temprana de por vida. Porque a nivel funcional se ha puesto a lo mejor a su nivel. Otros que han aumentado su nivel de desarrollo, pero por sus condiciones de discapacidad, mucho por debajo, ¿no? De lo que deberían. O incluso aquellos que llegan los niños de riesgo, que llamamos. Están en ese límite por debajo. Sí. Enseguida lo podemos comparar con los niños de su edad. O los que ya están en el límite, que entran muy de riesgo, bueno, no sé, pero enseguida también adquieren el nivel de funcionalidad. Esto quizás en la implementación es una manera de medir los resultados en los niños. Y es como está un poco como más en el nivel de funcionalidad es lo que se entiende a nivel mundial que debería de ser. Incluso en estos sistemas que yo os decía, toda esta parte de cómo medir el sistema, yo sabía, esto tiene una estructura también, no os voy a abrir, ya podéis abrir si quieres algún día esto, donde te va diciendo cada uno de estas estructuras del sistema cómo mejorarla, cómo valorar cuáles son tus necesidades y en base a tus necesidades te da un listado de materiales para leer y para poder mejorar ese área. Esto además es ahora una tesis doctoral de una de las compañeras que está trabajando aquí también con todo esto. Y las familias, lo que os decía, no midamos a lo mejor la satisfacción con las instalaciones, con prácticas más relacionales. Yo todavía recuerdo cuando padres haciendo evaluaciones decían, yo no entro en la sesión pero es muy bonita la trabajadora o pero mi hijo ha mejorado mucho o a mí no me, yo no conozco al terapeuta porque le lleva siempre el abuelo pero el niño ha mejorado mucho. Bueno, eso no es un resultado eficaz. Tendríamos que medir el empoderamiento de la familia, la calidad de vida, los apoyos, los recursos, el acceso a la comunidad, el acceso a los servicios y en la implementación es lo que vamos a empezar a valorar. ¿Y por qué las prácticas recomendadas? Hemos estado hablando de esto todo el tiempo porque en 2001 empezaron a decir la teoría no la sabemos pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Y desde el año 91 se empezó a generar un grupo de trabajo en torno a todas estas áreas que dice a ver, que la atención temprana no es sólo ahora pensar en concepto papá y mamá y con eso ya hago atención temprana, no, es un conjunto de estrategias que permiten llevar a cabo la atención temprana. Fijaros, a fecha de hoy pues hay un grupo un grupo de trabajo de Estados Unidos DANS fue la persona que elaboró todos estos materiales de las prácticas recomendadas a la izquierda tenéis a Cristina a ver si ellas son las directoras y ahí estamos un grupo de la Universidad Católica también estamos donde semanalmente nos reunimos porque estas prácticas recomendadas por supuesto que hay cosas que tienen aspectos transculturales porque por ejemplo la transición pues la transición Estados Unidos tiene un sistema pero es que en España os aseguro creo que también tenemos 19 sistemas diferentes entonces hay muchas cosas que no se modifican pero otras que sí y ya sabéis que están las series para trabajarlos que son las prácticas recomendadas igual que las guías de prácticas recomendadas viene un vídeo viene una viñeta y permite a las familias también participar bueno ya acabo yo quería decir que para esta implementación lo primero bueno ya habéis visto a Javier los apoyos hay personas el primero es el director del campus capacitar de la universidad y el resto pues son profesionales investigadores y sin ellos yo creo que el apoyo a la implementación el primer apoyo a la implementación en España que nos hicieron no hubiera sido posible hay otro grupo que es el que trabajamos el grupo que te permite llevar a cabo esa implementación luego por supuesto lo más importante en la implementación pues yo creo que es entender esto que aprendemos cuando escucha y compartimos ellos pongo fotos donde yo creo que el gran lujo es ese el aprender en la implementación todos y que no puedes trabajar y que también haya tiempo para las las comidas en los grupos y bueno yo sin más pues creo que ya es hora y me he pasado un poco para que demos paso a los grupos de trabajo Sofía Pues muchísimas gracias Marga pues entonces ahora os va a llegar una un mensajito vale a vuestra pantalla que voy a iniciar todas las sesiones en principio las personas que estáis renombradas vais a ir a donde os corresponde vale si veis que de repente os aparece en pantalla una un nombre de un grupo vale porque os va a aparecer un de la familia un de la evaluación no es el tuyo quédate fuera y te vuelva a renombrar pero es que tengo algunas personas que no que nos habéis puesto entonces no sé muy bien dónde meteros así que nada iniciamos todas las sesiones y confiar en las tres moderadoras y moderadores que tenéis ahí desde vale con vosotras y vosotros iniciamos las sesiones Rosabel lo único que te va a pedir que tú no te metas en ninguna sesión por favor nada insisto eso si hay alguna persona que por lo que sea no está donde tiene que estar que me lo diga para yo poder asignarle el grupo tengo a Marta López no sé Marta si me puedes decir en qué grupo te habías metido en entorno vale pues fenomenal Marta te meto en entorno porque no te tenía a ver en entorno estupendo Pilar Pineda liderazgo liderazgo estupendo vas para ahí Pilar un segundito y tenemos a Ana del gobierno de La Rioja Ana voy a comprobar en qué grupo te habías metido pone en el chat Sofía si me dais una contraseña entro desde otro acceso Azo Azo es la que ha escrito no tengo que ponerla yo sí 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 Carolina no te has no te has metido pues es que se me ha vuelto a parar esto entonces me he perdido justo que es lo que tengo que hacer vale pues no sé por qué Carolina a ver yo creo que es mi conexión y mira que tengo todo para que vaya bien pero vale un segundo Carolina que te he metido en otro sitio y ahora te voy a mover a entorno otra vez ¿te sale con la pantalla para que te unas? no es que tendrías que estar ya es que me sale que ya te he metido ahí ahí sección de grupos no pero es que ya estás dentro me pone como que no te unes voy a ver por qué no te unes entorno a ver no me sales ¿te puede salir y volver a entrar? sí venga guay yo creo que es mejor gracias Carolina y a zoazo voy a ver donde lo pongo un segundito a ver está poniendo Sofía dice que desde ordenado el trabajo no tiene ni audio ni vídeo que no puede intervenir vale dice desde otro acceso quería decir pero eso pues es que tiene que pinchar en el mismo en el mismo que le pones que es que tiene que volver que desde el mail que le ha llegado que tiene que volver a ese vale como que que salga y que vuelva a entrar sí o que el mismo enlace que le hemos mandado que está y en qué grupo te pone que estaba eso es lo que le estaba ahora preguntando vale voy a pues nada habéis estado un ratito conversando sé que cuando he dicho que he quedado un minutillo me han llegado a whatsapp de no que más tiempo pero que bien porque eso significa que vamos a seguir generando grupos de trabajo y yo me acuerdo de los grupos de reflexión porque me encanta la foto de Marga de esos grupos de reflexión Marga todos alrededor de una mesa con una coca cola reflexionando pues lo hemos hecho igual pero online así que si os ha quedado corto que bien porque es que esto no lo va a parar nadie así que esto ya chicas aquí seguimos así que bueno la idea que tenemos ahora es dedicar cada grupo cuatro minutitos vale a poder trasladar al resto del grupo las conclusiones que yo creo que es muy interesante aunque ya hemos estado cada uno en una en una sala yo creo que es interesante el escucharnos a todas y a todos yo espero que que os haya gustado y que como ha dicho Pilar cuando se aconecta me ha encantado el grupo de liderazgo así que yo espero que hayáis disfrutado y que hayan pasado cosas bonitas así que si os parece voy a empezar a dar turno al equipo de familia para que la persona que vaya a hablar se quite el sonido y comparta con el resto cuáles han sido las conclusiones más que os apetece compartir vale pues las cuento yo si se me olvidara algo alguien me lo complementa vale el grupo de familias hemos sacado unas 5 o 6 ideas así grandes la primera es que lo que más cuesta a veces en el acompañamiento de familia son las prácticas de participación se ven más difíciles que las de relación ¿no? en parte porque bueno pues es un baile que se necesita que las dos partes bailen y a veces no se encuentra que te sigan el paso o seguir todo el paso y porque también muchas veces cuando no logras pues ese baile conjunto los profesionales solemos tenernos la culpa ¿no? echarnos la culpa de que hay algo que no hago mal y no siempre es así ¿no? generalmente tú pones de tu parte todas tus capacidades y a veces no pues no surge o no hay ¿no? y luego también que se ha hecho una reflexión sobre que el empoderamiento de las familias a veces también pasa por que los profesionales nos retengamos ¿no? o echemos el freno en algunas acciones que somos muy resolutivos y dejar un poco para atrás para que las familias tomen el poder y tomen la acción ¿no? la segunda es que las prácticas de relación con las familias influye mucho la creencia en las competencias de las familias ¿no? y que muchas veces llegan familias que tú en un primer distancio como que las encasillas y que luego te pueden sorprender ¿no? y que a lo mejor familias menos competentes o que están muy acostumbradas a seguir ser apoyadas por servicios sociales o otros equipos de profesionales pues de repente cuando entienden el porqué de las cosas y te viven como un apoyo no como alguien que persigue pues se involucran y te sorprenden todo lo que consiguen otra tercera idea importante es que a varias personas del grupo les ha sorprendido cómo han avanzado las familias en el confinamiento o con la teleintervención ¿no? que ha sido algo que ha llamado la atención y es porque han entendido bueno y han tomado las riendas de la situación y que el progreso en muchas de ellas ha sido sorprendente y llamativo ¿no? en una cuarta idea es que es muy importante para el trabajo con familias y en general los momentos de reflexión y de explicar en grupo por qué y para qué se hacen las cosas que eso ha llevado a cambios en el tiempo de la mirada de los profesionales se ha valorado mucho en esas reflexiones que las familias nos han enseñado mucho que a veces nos echan por tierra creencias que tenemos y que se ha crecido junto a las familias había también una una opinión nadie ha dicho nada en contra de que no se volvería ya al modelo ambulatorio y un poco con los apoyos en un futuro para seguir trabajando con las familias y con prácticas centrales en familia se ha hablado de la importancia de la reflexión del apoyo de la entidad ¿no? que acompañe a los profesionales y a los de las herramientas desde el primer momento ¿no? y que les respalde y una formación a lo largo del tiempo también y esas serían las 5 o 6 ideas de familias si me falta algo que alguien me complemente pero yo muchas gracias el equipo de familias y gracias Bea por haberlo compartido imagino que os han quedado ganas ¿no Bea? de continuar así que nada ahí seguimos Bea pues Bea dar paso al equipo de entorno vale pues nosotros en nuestro grupito cuando hablábamos de entorno lo que les sugería a los participantes eran pues el tema de centros educativos las escuelas infantiles y sobre todo la familia nuclear ¿vale? no tanto la familia extensa si es verdad que reconocían que esos entornos no los conocen en profundidad aunque les gustaría y que no saben sacar todo el provecho que debieran ¿vale? algunos mencionaban incluso que se ven en el camino para aprovechar pues todos los entornos y sacar el máximo partido posible para promover oportunidades de aprendizaje pero incluso que era bastante contradictorio y es que decían que vivíamos en comunidad y que no la tengamos en cuenta pues para programar y para desarrollar las prácticas y que es importante aprovechar todos los marcos en donde se produce la interacción del menor sí es verdad que se vio la necesidad de conocer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de entorno y que esta es una meta muy importante a plantearnos para nuestro trabajo diario se ven bastante limitados a colaborar con el entorno sobre todo con el educativo no tanto con las escuelas infantiles porque ahí sí que hay como más apertura a que desde los CDIAT pues se entre y se colabore y que muchas veces dependen de la voluntad del profesional del entorno para poder tener una mejor coordinación y que sí es verdad que sí que han visto al igual que Vea con Familias todo el tema del confinamiento como una oportunidad porque han visto como una ventana con vistas a la casa de las familias y poder ver las prácticas reales que desarrollan las familias y no contadas o a través de un vídeo sino que in situ o sea que en este momento de confinamiento yo lo han visto como una súper oportunidad y si se me queda algo que alguien levante la mano y que diga Muchas gracias Faina por compartir las conclusiones de la sala del entorno pues si queréis damos paso a la evaluación o sea que tenéis tiempo o sea que os hemos dado cuatro minutitos y estupendo o sea que con tranquilidad no os preocupéis vamos con evaluación ¿quién estaba en evaluación? Susana ¿qué tal? Susana Andalucía perdón Faina que la conocéis todas de Canarias Bea de Bien Inclusión Confederación Susana de Bien Inclusión Andalucía que te dice en Huelva en la planilla Bueno pues nosotros la verdad que el grupo ha sido bastante el trabajo que han realizado bastante interesante y bueno aquí voy a tratar de hacer un resumen un breve resumen de todo lo que ha ido surgiendo vamos a ver entendemos que la evaluación es el punto de partida para comenzar a trabajar con el niño evaluamos para conocer y entender la realidad del niño y de su familia en los diferentes contextos de desarrollo y es importante centrar al niño en función de su de aquello de su déficit pero sobre todo también es muy importante centrar al niño en sus capacidades en sus funcionalidades y aquí surgía la diferencia de que muchas veces pues nos piden los informes que nos piden pues nos piden datos en los que veamos o resaltemos aquello que el niño no hace y vemos que es muy muy importante resaltar aquellas capacidades que tiene el niño y aquellas funcionalidades y vemos también que para ello no nos hace falta grandes instrumentos o instrumentos nuevos innovadores sino simplemente bastaría con nosotros cambiáramos nuestro vocabulario y cambiáramos nuestra forma de transmitir la información con algo tan sencillo como eso podemos decir que el niño presenta necesidades de apoyo en determinadas áreas pero que bueno a partir de las áreas que ya tiene de las capacidades que ya tiene podemos seguir construyendo entonces esto es algo bastante interesante después también surge la necesidad de crear grupos un grupo en el que compartamos estrategias y instrumentos de evaluación innovadores ¿vale? después respecto a la pregunta de dónde evaluar por lo general la evaluación se centra en el niño en su familia y en el contexto educativo todo va a depender pues de las circunstancias familiares y del contexto educativo hay centros escolares más accesibles y centros escolares menos accesibles lo que algo a tener en cuenta traía a resaltar es que debido al confinamiento y a las circunstancias que hemos vivido pues nos hemos metido en las casas de nuestros niños ¿no? y de alguna forma ha facilitado el trabajo con las familias ha empoderado a las familias hemos evaluado al niño en su rutina y esto ha pasado hace muy muy poquito ¿no? y gracias a la situación que hemos vivido ¿no? después por último hemos hablado de quién debe participar en la evaluación hablamos pues también de la familia pedimos solicitamos que la familia pues se involucre un poco más de lo que realmente se involucra el técnico de atención temprana y bueno pues las personas que realmente conocen al niño y que trabajan día a día con el niño maestros y demás y después ¿cuántas veces evaluar? pensamos que es muy importante la evaluación continua marcarnos objetivos a muy corto plazo y hacer una evaluación continua teniendo en cuenta que bueno que en la mayoría de nuestras comunidades autónomas se nos exige para nuestro trabajo pues informes de evaluación mínimo dos al año pero aparte de que sean unas evaluaciones generales una evaluación inicial una evaluación o dos evaluaciones al año en el proceso de intervención este tipo de evaluación tiene que ser continua tiene que ser constante y no sé si mis compañeras quieren añadir algo más lo agradecería porque mucha información muy poco tiempo mucha prisa no sé si Curra o Leticia queréis aportar algo más compis de evaluación bueno creo que muy bien Susana has recogido lo que hemos hablado lo único es eso con ganas de compartir de poder intercambiar nuestros conocimientos nuestras estrategias y ya está genial muchas gracias gracias Almudena Curra querías hablar también no bueno te saludamos aquí gracias Curra que pues muchísimas gracias chicas de la sala que habéis estado trabajando y reflexionado sobre la evaluación me encanta que digáis que os ha faltado tiempo porque de verdad que es que os vamos a facilitar espacios y momentos de seguir encontrándonos o sea que Curra antes de empezar nos decía las personas que estábamos conectadas dice ahí a ver si no es online y es presencial pero si no Curra pues en online seguimos que no que mira qué bonito está saliendo si os parece vamos a dar paso ahora a instrucción no sé quién qué compañera mía estaba en instrucción yo misma hola buenas qué tal Virginia gracias hola a ver bueno yo he recogido un poco el guante de mi compañera Esther porque nuestro grupo somos cuatro tenemos esa suerte y he tenido ahí un problema técnico del audio al principio y ha sido ella la que ha cogido casi todas las conclusiones así que aporto yo un poquito más y nada en nuestro grupo hemos planteado un poco qué grado de importancia veía la gente cuando hablaba de prácticas de instrucción si entendía el concepto realmente y bueno a modo general decían que les parecía un concepto y algo muy importante a tener en cuenta pero que era bastante desconocido que siempre se solía se suele entender como las actividades concretas de punto o sea para el niño ¿no? y se dejaba un poco fuera esa parte en la que en la que se aprovecha pues el entorno se tiene que generalizar ese aprendizaje y tienes que buscar todas esas esas estrategias ¿no? entonces pues eso tenían la sensación de que muchas veces se 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 simplificaba todo a a las estrategias concretas para para los objetivos muy específicos ¿vale? y nada luego hemos hablado también de qué puntos fuertes y débiles sentían que tenían con respecto a estas prácticas de instrucción y en general pues la mayoría sentían que sus puntos fuertes eran la escucha y la empatía con respecto a la familia y a y a poder utilizar esa escucha para 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 tener más claro por dónde guiar esa instrucción el respeto también era un punto fuerte pues que a la hora de de trabajar en equipo con la familia era muy necesario y luego también se veía como punto fuerte las estrategias más concretas más más de instrucción integrada pues de apoyo concreto de modelado de encadenamiento hacia atrás ahí se sentía a nivel profesional la gente bastante pues capacitada ¿no? para llevar a cabo esas estrategias y plantearlas y sin embargo como aspectos a trabajar más o en los que se sentían con más dudas o menos capacitados pues a la hora de temporalizar por ejemplo los objetivos es algo que en general decían que les costaba bastante y a la vez todo lo que es la generalización la instrucción a la hora de generalizar esos aprendizajes y de ir consiguiéndolos en distintos momentos del día y demás era donde más flaqueza se sentía y les parecía más complejo también otra cosa que se percibe como necesidad o como dificultad es el cambio de sí muy bien yo trabajar con el niño sé pero a la hora de enseñar a un adulto y de darle esa información a un adulto para que llegue al niño había más inseguridad y más sensación en general de la gente de que ahí hay necesidad de esa capacitación profesional además luego ya claro de las características individuales de cada niño y cada adulto que añaden dificultad y luego también una dificultad o un punto débil es cómo trabajar esta instrucción en los distintos entornos cómo llevar lo que se está trabajando la intervención que se está haciendo con la familia cómo llevarlo a la escuela y viceversa cómo integrarlo y que esta instrucción sea útil en todos los entornos y luego también el cómo poner en práctica la instrucción es lo que consideran todos el punto más importante y a la vez el más difícil y sobre todo y especialmente y lo han recalcado en estos meses de confinamiento porque muchas veces la comunicación al estar más mermada o de no tener acceso directo a la casa y a la familia pues no sabía si estaba llegando bien esa información para que la familia pueda decidir de manera informada y tener cada vez más empoderamiento y más capacidad pues muchísimas gracias Virginia si alguien aporta algo más y al equipo de instrucción muchas gracias Virginia a ti si os parece vamos a pasar a que nos cuente las conclusiones la sala el equipo que ha estado trabajando sobre la práctica de interacción no sé qué compi estaba en esta sala y va a hablar a ver te oímos un poquito bajito ahora mismo no sé dónde estás sí sí ah vale te oímos sí pero si me oís ¿no? sí María sí vale vale bueno pues yo voy a hablar de las conclusiones de la interacción ¿vale? bueno la primera pregunta y lo primero que hemos formulado nosotros es la importancia de la importancia de las interacciones ¿no? y la conclusión era que la interacción es básica tanto en el desarrollo como en el apego pero sobre todo en el aprendizaje del niño el segundo punto que hemos tratado es cómo se debe de trabajar esas interacciones y bueno la conclusión a la que hemos llegado es que se debe trabajar bajo los intereses las capacidades los contextos naturales y desde la naturalidad ¿no? nos poníamos el foco sobre los intereses y las capacidades del niño y en los contextos naturales ¿vale? ¿con quién y en qué entornos debemos trabajar esas interacciones? pues el con quién es con todas las personas que participan directamente con el niño en este caso y los contextos pues en todos los contextos en los que participa el niño ya sea la escuela la familia etcétera luego hemos tratado las dificultades que que se encuentran ¿no? en el trabajo con las interacciones y bueno ya un poco sí que es verdad que hemos englobado un poquito pues las dificultades que se encuentran en cuanto al trabajo en el que están desarrollando ¿no? y nos hablaban de la soledad de echar de menos el compartir muchas veces el luchar contra el sistema la coordinación y también hablaban de la saturación ¿no? en muy pocos días muy poco tiempo para trabajar y muchos niños y luego en el papel si creéis si creían hemos estado trabajando si se cree que el papel de los profesionales en cuanto a las interacciones es importante y nos decían que sí que es muy importante y sobre todo porque cuando miras y vas a un sitio y miras desde fuera pues el trabajo y el apoyo que le puedes dar a una familia o al otro profesional que está trabajando con el niño pues es muy importante también generaban valor porque cuando las familias también valoran tu trabajo pues ahí ves que es importante aunque seas un elemento más en el engranaje pero ves pues la importancia de lo que tú estás haciendo y luego las propuestas de mejoras las va a contar nuestra compañera Carmen estupendo que bien Carmen es el micro y así ya María pues Carmen me oís verdad perfecto Carmen bueno a ver un poco hemos intentado pues eso hacer como un de lo que es importante a lo que utilizamos donde tenemos las dificultades y poder terminar con qué podemos hacer para mejorar esto entonces bueno dentro de segundo y van saliendo las dificultades es verdad que salían un poco las estrategias de mejora o las capacidades de mejora entonces como conclusiones pues que era importante partir de lo que de lo que ya sabe hacer la familia o las personas que están directamente implicadas con el niño y sobre todo también saber qué es lo que quieren conseguir con sus hijos vale entonces darle un poco de valor a eso que ellos tienen que decir también comentaba una compañera que bueno que antes estaba como muy acostumbrada ser ella la que decidía lo que el niño necesitaba y que ahora se ha dado cuenta sobre todo en el confinamiento que muchas veces hay que dejar también fluir al niño y dejar que que él mismo vaya evolucionando y vaya marcando el camino que quiere seguir y nosotros ir acompañando luego también consideraban que era muy importante tenemos compañeros de la comunidad de Madrid también entonces decían que el dar a conocer al entorno a la comunidad a otros a otros pues a servicios sociales educación sanidad la forma de trabajo un poco explicar qué es lo que estamos haciendo cómo se trabaja la atención temprana ayudaría mucho a que de cara a que la administración pudiera tomar pues eso cartas un poco en el asunto y flexibilizar determinadas dificultades que se encuentran en tema de ratios el contexto que no les obliguen a estar siempre en el centro etcétera con esto también hablaban de una cosa importante a mejorar que también habían dicho antes en el tema del entorno es las coordinaciones que muchas veces hay mucha gente implicada en torno a una familia y a un niño y cada uno como que va por su lado entonces que es importante que estén todos en el mismo barco y que todos entiendan qué papel juega cada uno de ellos entonces el tema de la coordinación lo consideran también importante luego también hablaban de que muchas veces no es tanto pedir más recursos como optimizar lo que ya uno tiene en cuanto al tema de pues eso los horarios a donde llegamos también comentaba una compañera que bueno que una medida que ellos habían tomado es si yo no puedo estar presente en todos los entornos con ese niño haciendo cosas directamente con el niño voy a capacitar a esas personas que ya están con él y que sean ellas las que en el transcurso de su día vayan teniendo un impacto en ese desarrollo con lo cual requerirán menos tiempo mío y yo lo podré aprovechar como profesional en otro momento ¿vale? entonces es un poco el tema de la optimización de los recursos y por último y bueno sí que han destacado por ejemplo una compañera que trabaja en la escuela infantil pues el gran trabajo que hacen las educadoras de la escuela infantil en cuanto pues a su labor creativa crear oportunidades un poco pues eso cómo llevan a la práctica todo el trabajo que se les puede ir asesorando pues muchas gracias Carmen si te parece por el tiempo para que nos dé tiempo al resto de salas que nos quedan que nos queda Transición, Colaboración y Liderazgo os agradecemos mucho esta sala vuestra intervención y si os parece pasamos a Transición vale ¿qué tal Miriam? bien pues a ver voy a ser un poquito breve ¿vale? se nos ha hecho súper corto y nos hemos quedado cosas en el tintero pero bueno como habrá más ocasiones pues ya después continuaremos entonces hemos estado un poco trabajando sobre el concepto que teníamos cada una de nosotras porque éramos chicas todas sobre la transición entonces coincidían bueno pues que es el momento en el que aunque hablábamos de distintos tipos de transición parece ser que todos nos centrábamos más en la transición al mundo educativo y entonces se inicia pues cuando el niño se va a escolarizar y se empiezan a poner en contacto con educación y con alguna manera pues solicitando colegio realizando los trámites de comunicación a educación cuando la orientadora realiza las entrevistas sí que es cierto que desde digamos el enfoque tradicional de trabajo tienen más dificultades para para poder tener contacto con la familia desde el inicio y les llega ya el niño como adjudicado es un proceso difícil y es un momento duro para para la familia sobre todo cuando hay que tomar la decisión de un centro de educación especial como comentaba alguna compañera el objetivo estaba claro que este periodo de transición era un acompañamiento a la familia para que la familia tuviera la seguridad de unos profesionales de confianza que la están orientando y la están acompañando en este en este proceso ayudándoles en sus dudas y tratando de bajar un poco la intensidad de la incertidumbre que este proceso suscitaba en ellos y las pautas vienen marcadas sobre todo por las necesidades que tiene la familia en resolver las necesidades que tienen de apoyo que no tienen sus hijos no tanto solo en las necesidades que tienen los niños y era muy importante que la familia se sintiese capacitada para poder resolver esas situaciones en el futuro próximo sin la necesidad de acompañamiento del equipo de atención temprana por lo tanto sería un acompañamiento gradual hasta que la familia ya se inicie en educación como personas implicadas en este proceso pues principalmente la familia que tiene un papel fundamental en este proceso y el profesional que desde una visión objetiva valora y acompaña a la familia en este momento sí que sobre todo desde los profesionales que trabajan desde un modelo más adicional más clínico se veía la dificultad de eso de poder acompañar a las familias y también desde profesionales de educación o algunos compañeros también que hablaban alguna compañera hablaba del poder favorecer que la familia estuviera presente en los momentos en los que colaboramos con otros profesionales de educación que como que los centros educativos están un poco reticentes todavía para que la familia esté participando con los profesionales con respecto al momento en el que la transición empieza pues sobre todo cuando ya se comunica se considera que cuando se comunica desde atención temprana que los niños se van a escolarizar y luego se empiezan a hacer pues en torno a noviembre diciembre pues los primeros contactos con las familias informes de escolarización y luego ya la incorporación del niño al cole y como propuestas que hemos sacado como conclusiones de mejora o algo que eso es lo que tendríamos que trabajar pues lo más importante es la presencia de las familias en ese proceso no solo para que les informemos sino para que tengan voz y voto es decir que aumente su participación en todos los momentos también en poder avanzar se ha comentado que pequeños pasos de colaboración con los profesionales de educación no pretender ahora transformar todo de golpe sino bueno pues iremos avanzando primero con un colegio después con cuatro después con cinco y poco a poco iremos también colaborando con más profesionales y luego que también se comentaba desde profesionales que había en el grupo desde educación que les gustaría tener más contacto con la familia antes de que el niño llegue al momento de escolarización y que sería muy favorecedor que esos profesionales pudieran también trabajar con la familia antes de que llegue el niño pues muchísimas gracias Miriam te lo agradezco mucho vamos a dar paso si os parece a colaboración no sé qué compañera del equipo de colaboración de compañeros de compañera de colaboración Moisés ¿cómo estás? muy bien gracias bueno no me lío en nuestro grupo intentamos dar respuesta a dos preguntas la primera era si la colaboración y liderazgo de las familias en la planificación de los apoyos es un hecho y saber qué dificultades puede haber ahí entonces parece que el desafío más grande es convencer a los profesionales de fuera del centro es decir a profesionales de los centros educativos y dentro de los profesionales de los centros educativos parecía que había más dificultades con los orientadores por otro lado también hay ciertas dificultades con profesionales de la salud del ámbito de la salud pero el hecho es que acaba consiguiéndose convencerlos y luego os diré cómo un poco algunas de las claves que pueden estar ahí detrás también puede haber dificultades a la hora internamente en el centro cuando el equipo directivo no apoya este tipo de trabajo eso también puede ser un escollo de esas ¿cuáles pueden ser las causas de que algunos profesionales no vean esta forma de trabajar? pues la principal probablemente será el desconocimiento y la falta de formación entonces en ese sentido parece ser que la práctica lo que nos hace ver es que una vez que prueban esta forma de trabajo les gusta y lo incorporan a su práctica profesional entonces una de las soluciones para que esto cambie es formarlos crear redes y hacer mucha pedagogía es decir pedagogía con los profesionales pero también con las propias familias para que se empoderen y sepan exigirlo cuando van a otros profesionales bueno eso con respecto a la primera pregunta otra de las preguntas que intentamos responder es ¿qué tal va el trabajo transdisciplinar en los equipos y qué barreras se encuentran? las principales barreras para poner en marcha el trabajo transdisciplinar pues parece ser que son la falta de tiempo que a veces también la administración deriva muchos casos también los egos y los miedos que al principio pueden ser un pequeño escollo ¿no? y también la dificultad a la hora de compartir los conocimientos ¿no? el tema de las cargas profesionales ¿no? pues que el fisioterapeuta hable con la psicóloga y pues que al utilizar términos muy técnicos pues no se entienda y la necesidad de buscar herramientas que faciliten transmitir adecuadamente pues la información y el conocimiento de tus compañeros ¿no? parece ser que también es más fácil y más sencillo hacer trabajo en pequeño grupo ¿no? cuando trabajas codo a codo con otro profesional parece ser que es más sencillo que cuando trabajas en gran equipo para ver todos los casos de todas las familias que se están apoyando y entonces en relación a esto pues hemos decidido pedir una carta a los Reyes Magos y en esa carta a los Reyes Magos pediríamos lo siguiente necesitamos que alguien nos supervise y apoye en el trabajo transdisciplinar para saber si lo hacemos bien o no y que nos ayude a mejorar en la práctica ¿no? entonces ese supervisor o supervisora vendría bien que fuera alguien externo ¿no? porque a veces en la vorágine del día a día pues no vemos cómo hacemos las cosas también pediríamos facilitar la recogida de datos y el compartirlos ¿no? eso podría ayudar otra cuestión que nos parece muy relevante es saber organizarnos mejor y aprender a evaluar la eficacia de nuestro trabajo y por último tener formación más específica de atención temprana y ya he acabado si me olvidéis de algo me lo decís eh compañera porque yo un poco vamos a intentar por lo menos de plena inclusión la última de formación más específica de atención temprana el el que nos lo traigan antes de que vengan los reyes así que nada muchas gracias queda el último grupo vale que es el grupo de liderazgo aquí hola almohena perfecto sí nada tenés dos minutos uy madre somos la guinda bueno mi equipo ha terminado diciendo nuestro equipo que para cuando otro compartir por así decirlo ¿no? como ha dicho el resto hemos lanzado una pregunta de que si los equipos conocen el por qué y el para qué de ese cambio en las prácticas todos coinciden de que en todos los equipos siempre que había aún alguna reticencia que otra y que esta crisis del COVID y todo el movimiento que hemos hecho de ser plena para la teleintervención y todo esto pues ha removido y ha ayudado en generar de que hay una necesidad de cambio que hay una necesidad de de avanzar que se han dado pequeños cambios pero son pequeños grandes cambios ¿no? que después de la de la formación los equipos se han acercado a esta transformación a esta práctica el líder también todos coinciden que el líder tiene que salir de su zona de confort que eso es muy importante que cuando lo conoces en mayor profundidad esta filosofía podemos profundizar más sobre lo que queremos conseguir y así podemos transmitir mejor al equipo qué caminos o qué caminos debemos debemos seguir también nos decían que hay una hay una dificultad es que hay veces que no sabemos transmitir que no sabemos transmitir al resto del equipo que por eso se necesita quizá pues más formación tanto interna como externa para saber transmitir la necesidad de cambio otra pregunta que lanzábamos era retos o desafíos que nos encontramos es que lo voy viendo en el móvil porque lo hemos ido escribiendo aquí en retos nos dicen de encajar lo que vemos los profesionales que hagamos un encaje de bolillo que profesionales familias incluso la burocracia la administración veamos lo mismo veamos el mismo camino trabajemos en la misma línea y que es un reto porque es algo que todavía aún está costando el compartir el compartir lo que hacemos con las familias con las administraciones que aún hay que encajar ese ese puzzle y también nos hablaban de algo de algo súper importante que se debe todavía favorecer el empoderamiento no de las de las familias evidentemente pero también de los de los profesionales y son un rol que tiene el líder el saber el poder favorecer favorecer ese ese empoderamiento de que son de que son un equipo somos un equipo y que y que todos entre todos debemos compartir entre todos debemos reflexionar y que todos tenemos que aportar han salido por ahí ideas muy bonitas que seguramente que podremos compartir otro día también hemos lanzado preguntas de que necesitan ellos como líderes como líderes para seguir avanzando y nos dicen lo he dicho ya antes formación autoformación poder parar a pensar a pensar y reflexionar y reflexionar porque no a veces vamos como muy rápido y no tenemos tiempo de parar y de decir vale quiero estas tres cosas a ver como luego se lo transmito a mi equipo pedían mucho eso eso la formación y el poder parar y sobre todo eso el contar con apoyos de todo de todo el equipo de todas las esferas ¿no? de de todos los procesos contar con ese apoyo para poder implementar eso es un poco el resumen por el poco tiempo que nos ha quedado pero se han dicho cosas muy bonitas muchas gracias Almudena de verdad que sí Almudena equipo de liderazgo son las 7 de la tarde la propuesta de este encuentro de reflexión era bueno tener estos momentos para estar juntas y juntos y seguir reflexionando sin duda esto no es un adiós porque os vamos a si os parece emplazar para que en el mes de septiembre nada la primera semanita os mandemos una invitación para seguir uniéndoos a una comunidad aprendizaje atención temprana y seguir participando en estos foros que son los que yo creo que que sí que tienen sentido antes de terminar me gustaría que si Marga Cañadas que quieres decir algo es que no no te verá por aquí Marga yo me veo en la tuyo que tal Marga pues no sé si te apetece nada unas últimas palabras porque yo sí que quiero antes de acabar hoy sobre todo dar muy especialmente las gracias a Marga porque desde el primer momento juntas nos pusimos a pensar junto con Paola dar las gracias a a todas las compañeras que llevan mucho tiempo preparando este encuentro ahora a ti Susana Faina María Ángeles Moisés Almudena Rosabel Miriam Carolina Carmen Yolanda Curra Mar Joana Manuel Elisa Esther Almudena Virginia Ana Miriam Iván Julia Silvia Cecilia Gabi Y bueno sé que a lo mejor me falta alguno pero sí que bueno Almudena o sea que os quería poner ahí y daros especialmente las gracias Marga te paso la palabra y vamos a terminar luego con una cosa bonita Nada yo bueno como dice Sofía yo lo único agradecer a todos yo creo que que lo que os he dicho antes esto nadie aporta más que otro todos aportamos igual y lo importante es la parte que podemos aportar de todas las reflexiones que han salido hoy a mí yo sé que en algo me quedo es que es cierto que ya nos vamos o sea ya estamos en ese punto donde ya nadie parece que cuestiona esto por lo menos los que estamos aquí sino que es verdad que ahora ya vamos teniendo esos puntitos esa lista de necesidades y de prioridades como decimos en las familias y eso es lo importante que ahora ya no sea un volver a repetir lo que ya no sabemos algunos sino que entre nosotros pues compartamos yo sabéis que siempre pienso que los documentos para que lo guardéis en vuestros ordenadores en vuestros escritorios y en vuestros cajones no van a servir para vos aquí yo creo que el mejor equipo va a ser el que tenga abierto esos materiales y luego recibirá de otros entonces yo creo que en eso es un paso importante y nada de daros las gracias pues nada si os parece nos vemos en septiembre y bueno pues ahora desde plena inclusión nos gusta siempre despedirnos bailando así que en honor a mi compi Paola nos despedimos con esta canción muy verano a todas chalalalala oh oh chalalalala ha